Por falta de pruebas en su contra, un juez federal dejó en libertad a los seis sujetos acusados por la desaparición y muerte de seis mujeres en Celaya, en Guanajuato, el pasado 7 de marzo. Estaban detenidos por portación de armas de uso exclusivo del ejército. Tras esa decisión, los hombres fueron reaprendidos a petición de la Fiscalía General de Guanajuato. Ahora están acusados por delitos como homicidio calificado en agravio de las mujeres desaparecidas en Celaya.